Y el estado de California es otro de los estados que se declaró una alerta por el repunte de casos del COVID-19. El gobernador Gavin Newsom anuncia nuevas medidas para detener el rebrote de la pandemia, como nos informa desde nuestros estudios de Frías. Romy, buenas noches, adelante. Así es, José, muy buenas noches. Y bueno, se acerca el fin de semana del 4 de julio y aumenta el temor de las autoridades en California de que esta pandemia se salga de control, desbordando por completo el sistema de salud. Otro día feriado en medio de la pandemia podría ser la gota que derramó el vaso en California, donde se han disparado los casos de coronavirus y a su vez aumenta la preocupación de expertos de salud. Estamos viendo un aumento indiscriminado de casos y realmente ahorita lo que estamos viendo es que los hospitales están teniendo más casos, tanto de admisión y también de cuidados intensivos. El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo hoy que en los últimos 14 días el número de hospitalizaciones incrementó en un 43%. Es por eso que autoridades locales están cerrando nuevamente las playas, los muelles y las vías de ciclismo, desde el viernes hasta el lunes. Junto con la prohibición de juegos artificiales para evitar reuniones. Todos quisiéramos celebrar el 4 de julio, día de independencia, como antes. Pero este año tenemos que cancelar nuestros planes y tomar las precauciones necesarias para mantenernos seguros. Y bueno, el gobernador de California dijo que mañana estará anunciando medidas adicionales que tomará para contrarrestar el aumento de casos de COVID-19. José, regreso. Romy, un par de preguntas rápidamente. Uno, ¿cuáles van a ser esas medidas que van a cerrar? Y dos, se habla mucho de multar a personas que estén violando estas recomendaciones o estas regulaciones. ¿En realidad los van a multar? Bueno, las multas es una de las opciones que se están viendo. Las otras que dijo el gobernador el día de hoy es de que podría cerrar algunos negocios. Dijo que quieren retroceder en el proceso de reapertura. Habló específicamente de negocios que estén cerrados, ¿no? Se está hablando de centros comerciales, de salones de bellezas e inclusive de estos centros para manicure de uñas. Así que vamos a ver el día de mañana qué es lo que nos va a decir. Definitivamente vamos en retroceso. Gracias, Romy, por tu información.